A la vida hay que darle un poco de ritmo y si hablo de velocidad, él entiende del tema, ¿no es así, Juan Beli? Es así porque la empresa Cisco System realizó un informe a nivel mundial sobre el crecimiento de la conexión en Internet en todo el mundo. Y este informe por primera vez en toda su historia incluyó a Argentina. Hoy en la actualidad, hoy en día, en Argentina el promedio de conexión es de 3 megas. Además, este informe nos dice que en el año 2016 el promedio de conexión en nuestro país va a ser de 8 megas. ¿Pero no te prometen más cuando vos contratás una compañía? Bueno, pero es el promedio, es el promedio entre todos los usuarios que tienen Internet. Es verdad que si yo contrato una banda mucho más potente, igual tiene que ver con el barrio en donde estoy y cuánto... No, no, no. No hay estafa en eso. Porque ahora hay servicios de 20, 30 megas que volás prácticamente, Capet. Sí, sí, no, no, no. ¿Cómo? ¿Qué me pasa? Volás. 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 Igual, a pesar de este crecimiento, que es bastante importante, nos mantenemos lejos de la media, por ejemplo, bueno, ni hablar de la media mundial. En el mundo el promedio de conexión, de velocidad de conexión es de 34 megas. En América Latina es de 12 megas. Claro, nosotros vamos a tener un crecimiento importante, pero también así lo van a hacer otros países de América Latina, como por ejemplo Chile, que en 2016 va a pasar de tener 6 megas a 17. Y Brasil, de tener 5 megas de promedio a 14. Nos seguimos, ellos crecen, nosotros crecemos, pero nos vamos a mantener lejos. En Cuba ya con un megas sueñan. Sí, así que bueno, para el 2016 vamos a navegar un poquito más rápido, no ya con 3 megas, sino con 8 megas de promedio. ¿Usted navega rápido? Yo navego rápido. Sí, yo tengo una conexión de 5 megas en mi casa y va bastante bien, no hago mucho, la verdad. Usa chaleco por las dudas, para, digo, por las dudas que hay que ir a los botes, como dice Maya. Bueno, señor.